Probablemente tengamos que definir un híbrido para la zona centro, otro para la zona norte, otro para la zona sur del estado de Sinaloa, dependiendo de cómo se comporten. Idóneo sería encontrar un híbrido que tuviera estabilidad en todo el estado y poder trabajar sobre ese material definitivamente. Con esto esperamos que en un periodo de tres años y medio a cuatro años podamos tener ya ese resultado y empezar a trabajar sobre la reproducción de semilla híbrida de maíz para Sinaloa. Ya un híbrido netamente sinaloense.